Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez, vivo en la ciudad de Ibagué. Fui una de las primeras personas en terminar los 36 cursos del programa Empresario Digital de Mintic. Me enteré del programa Empresario Digital por medio de los canales de televisión. Después empecé a investigar acerca de cómo ingresar en el programa, cómo elaborar los cursos, hasta que encontré la página de las Mintic y fue cuando empecé a realizar los cursos. Empresario es una plataforma virtual que tiene como principal propósito formar y generar habilidades y competencias en el uso estratégico de la tecnología para los negocios de nuestro país, para los micro, pequeños y medianos empresarios. Queremos que ellos identifiquen en la tecnología una oportunidad, pero que ellos tengan las herramientas y el conocimiento para que ellos mismos puedan implementar en su empresa estas herramientas. Queremos que los empresarios puedan hacer parte de la economía digital y encuentren en ella una oportunidad. Tenemos que entender que las industrias, las empresas, pero también los consumidores se han transformado a partir del uso estratégico de la tecnología. Por eso queremos generar oportunidades para los microempresarios de nuestro país a partir de la plataforma Empresario Digital. Cada día hacía dos cursos, en la tarde tres cursos. Empecé con los de planeación estratégica, después seguí con comercio electrónico y día a día fui encontrando como la aplicabilidad de todos estos cursos en la formación de la empresa. Ya tomé las herramientas para empezar mi propio negocio. Gracias a que terminé los 36 cursos del programa Empresario Digital, el día de hoy ya he iniciado felizmente mi negocio, donde comercializo estivas plásticas, canastillas plásticas, productos elaborados con icopor, envases PET y todo lo relacionado con el plástico en todas sus presentaciones. Empresario Digital tiene como ese propósito de llegar a nuestros negocios tradicionales de nuestro país, tiendas, ferreterías, droguerías, panaderías, almacenes de barrio y es que a partir de la información o los cursos que encuentran en la plataforma puedan generar mayor eficiencia. Pero también que tomen herramientas como el comercio electrónico para que puedan llevar su negocio a otro nivel, para que no simplemente se queden vendiendo en el mundo físico, sino que en realidad puedan generar una transacción en lo virtual. Estos cursos nos brindan las herramientas necesarias para la creación de empresa, para el emprendimiento. Es así como yo invito a todas las personas que tengan la voluntad de crear empresa de que realicen los cursos que brinda las MinTIC para poder cumplir sus sueños y hacerlos realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!